hola amigos que tal bienvenidos a este canal ya a nosotros nos gusta que ustedes estén bien informados de todas las noticias del mundo motor y les cuento rápidamente que la marca touch tomó la decisión de dejar de fabricar la línea durango este mismo año es por eso que la marca duch ha sacado varias ediciones especiales de esta durango y una de ellas es la versión duch durango srt el cat hammerhead un vehículo que es de los más potentes en la categoría de las sv y se va a empezar a comercializar el mercado de canada y también el mercado eeuu porque es muy difícil que estas ediciones especiales lleguen al mercado de américa latina obviamente por el tema del precio pero sí hay algunas personas que pueden importar estos vehículos así que como siempre sean bienvenidos a este canal que hablemos de esta duch durango srt el cat hammerhead 2025 y comenzamos a hablar del diseño exterior aunque no tiene muchos cambios si presenta un nuevo color que es el azul oscuro y también tendrá un nuevo diseño de llantas carbono satinado en un tamaño bastante grande de 20 pulgadas tras de estas llantas se esconde un sistema de frenos firmado por la marca brembo con pinzas de seis pistones y en color negro y en la parte trasera tendrá las salidas de escape cromadas en el capó también presenta una toma de aire que va pintado en color negro y si pasamos al habitáculo y encontramos asientos tapizados en color negro hammerhead gray con el logotipo srt el cat bordado en el respaldo y por si no fuera suficiente tendrá diversos detalles en fibra de carbono forjada y un tapizado de gamusa en ciertas partes del interior en la dotación podemos encontrar una pantalla táctil de 10.1 pulgadas con conectividad con android auto y apple carplay de manera inalámbrica un sistema de sonido de la marca harman kardon con 19 altavoces y un techo corredizo en cuanto al tema de seguridad contará con advertencia de colisión frontal con frenada activa control de crucero adaptativo y aviso de punto ciego y más ayudas a la conducción pero llegamos a lo mejor de esta dos durango srt el cat hammerhead un nombre bastante largo porque este modelo tendrá el motor v8 sobrealimentado de 6.2 litros que tendrá una potencia máxima de 720 caballos y 874 newton metro de par con estas brutales cifras permite acelerar de 0 a 100 en tan solo 3.5 segundos recorre el cuarto de milla en 11.5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada de 290 kilómetros por hora toda esta potencia se controla mediante una transmisión automática de 8 velocidades que incluye paletas de cambio detrás del volante obviamente para una experiencia mucho más deportiva esta durango srt el cat ofrece siete modos de conducción que son auto sport track snow tow eco y modo ballet y el guasate también importante es la electrónica porque este modelo presenta el sistema srt performance que proporciona datos sobre el desempeño del vehículo incluyendo cronómetros fuerzas g medidores gráficos y rendimiento del motor los modos configurables permiten un mayor control del vehículo y las opciones de carretera permiten al conductor ajustar funciones como el control de lanzamiento y luces de cambio y claro que toda esta tecnología y toda esta potencia tiene un precio y el precio para eeuu es de 110 mil dólares para que hagan la conversión y es por este motivo que solamente se venderá en países donde las personas puedan comprar esta sv como canadá y eeuu así que a esta parte la información de estas ediciones especiales de la 2 durango porque este modelo se acaba este mismo año así que por favor lo es siempre dale like suscríbase y compartan este vídeo porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor y también en los comentarios cuénteme todo sobre la marca dos o cualquier pregunta cualquier comentario siempre es bienvenido así que cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo